Diferentes estamentos nacionales e internacionales realizaron un estudio sobre la actualidad de la educación superior en Antioquia. El análisis fue realizado por primera vez en Colombia por la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, donde se observaron falencias y se decretaron algunas recomendaciones. La cobertura, el punto más destacable según los investigadores. Cerca del 45% de la población que adelanta estudios superiores se encuentran en carreras técnicas o tecnológicas. Este es uno de los puntos más importantes según los resultados. Además, recomienda que la alianza con el sector laboral se debe fortalecer, mientras que la inequidad es el punto más negativo en el departamento. La gran concentración, la mayor parte de la oferta, de los programas, de las instituciones está aquí. Y eso efectivamente viene a agregarse a una serie de otras desigualdades, particularmente socioeconómicas. En realidad, el departamento necesita avanzar en igualdad de oportunidades y en calidad de esa igualdad de oportunidades en todos los niveles de la educación, si quiere desarrollar potente y robustamente su educación superior. El bilingüismo, la débil articulación entre los programas técnicos, académicos y tecnológicos son otras de las falencias. Según cifras de la investigación, el 45% de las personas que inician estudios superiores se retiran en el primer año. Es por esto que se concluye que el problema no es el acceso y sí la retención de esta población. El departamento está bien calificado, pero aún faltan puntos que fortalecer.